Esta teoría es una en la cual nos explica cómo murieron los cinco niños de la historia de Five Nights at Freddy's. Esta comienza así, los niños entran a la pizzería y se encuentran con Freddy, y este les dice que jugarán a las escondidas. Ellos completamente dicen que así, así que estos se esconden, y cada animatrónico está en un cuarto. Luego cuando el hombre disfrazado de Freddy los busca, tiene un cuchillo y los mata. Luego él los pone en los animatrónicos, y podemos concluir que esta es la razón por la cual los animatrónicos tienen diferentes personalidades, como Bonnie y Chica, son los más jóvenes. Siendo travesuras, Foxy es un poco miedoso y tímido, por eso es que no sale tanto en Five Nights at Freddy's. Freddy, que se supone que es un chico muy aragán, y Freddy Dorado, se dice que era un niño que sufría de bullying, y no se mostraba mucho, luego el criminal se fue, y descubrieron los cuerpos, pero las almas de ellos todavía seguían ahí, y estas almas los hacen moverse. Si el video te gustó, por favor regalame un gran like, comparte este video con todos tus amigos, sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más videos. Leimos, te desea, dulces sueños. Leimos, te desea, dulces sueños.